hola qué tal señores cómo están saludos el artefacto explosivo que fue encontrado cerca de la unidad comercial de luma en guayama resultó ser una verdadera una verdadera bomba un verdadero explosivo oficial la actualización en shadow news estamos viendo la noticia en shadow news en facebook esta noticia que trascendió esta tarde ellos extraen la noticia de telenoticias el canal 2 de puerto rico confirman que el artefacto hallado en la oficina de luma es una bomba el fbi tomó jurisdicción de la investigación al ser considerado como un acto terrorista autoridades confirmaron hoy que el artefacto hallado en la oficina de servicio al cliente de luma en el guayama se trató de una bomba el artefacto fue detonado entrada ya la noche según confirmó la policía y el fbi que tomó jurisdicción de la investigación según la información preliminar las autoridades fueron alertadas a eso de las 2 y 43 de esta tarde de la el hallazgo de este artefacto a eso de las 2 y 43 fue la hora exacta entonces la situación sospechosa al llegar agentes localizaron el artefacto en la oficina ubicada en la carretera número 3 de guayama los empleados fueron despachados por seguridad más temprano el teniente cartagena de la división de explosivos de la policía indicó a telenoticias canal 2 que el artefacto mostraba todas las características de ser una bomba tiene un envase tiene fuerte o fuente de energía tiene batería cubierta y obviamente hasta que no tiremos una radiografía y trabajemos en la situación con nuestro personal no podemos descartar la situación pero todo apunta a que tiene todas las características de ser un artefacto explosivo y efectivamente esta tarde se confirma y se detona o sea se hace explosión con el artefacto la declaración de luma dice lo siguiente luma está en comunicación con las autoridades locales y federales en relación con un posible asunto de seguridad en nuestro centro de servicio al cliente en guayama como medida dijo luma de seguridad el centro fue cerrado y todos los empleados y clientes de luma fueron desalojados agradecemos la colaboración de las autoridades locales y su respuesta a esta situación según trascendió hoy en el canal 2 de tele noticias ahí vemos a un efectivo de la unidad de explosivos vistiendo la indumentaria para trabajar con el artefacto ahí podemos ver gracias a shadow news que nos brinda estas fotografías ahí podemos ver el artefacto en cuestión en manos de las autoridades se trabajó la escena y se detonó esta tarde el explosivo según el canal 2 y lo reseña en su página esta noche de shadow news gracias a de shadow news siempre por la información entonces por otro lado señoras y señores acá cerca de nosotros carretera número 2 dirección de yauco a guayanilla luego del puente de cambalache aparentemente un peatón intentaba cruzar del sector cambalache hacia jacanas cuando fue impactado por el conductor de un vehículo que transitaba por la mencionada vía de rodaje presuntamente el perjudicado según shadow news se encuentra en condición delicada personal de emergencias médicas se encuentra en el lugar trabajando la gente del son rodríguez de la policía municipal de yauco se encuentra trabajando la escena y podemos ver una fotografía en la escena donde ocurrió el accidente carretera de guayanilla yauco esta tarde esta noche ya oscuro oscureciendo peatón arrollado que intentaba cruzar la carretera número 2 en el área de cambalache ese sector allí entonces por otro lado el periódico el vocero buscan a hombre desaparecido en aguadilla las autoridades se encuentran inmersas buscando a este individuo que está desaparecido y fue reportado por familiares de el individuo la autoridad están investigando esta desaparición de este hombre que fue visto por última vez el 14 de abril a mediados del mes pasado en el callejón los felicianos del barrio camaseyes de aguadilla alberto nieves colón es su nombre de 40 años fue reportado desaparecido por su señora madre ana arce hernández nieves el chacón fue descrito como un hombre trigueño 5 pies 10 pulgadas de estatura ojos y cabellos marrón unas 170 libras de peso como señas particulares tiene tatuajes en el área del cuello brazo y espalda según se informó se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición se está haciendo un llamado si han visto a un individuo con estas características a que se comuniquen con el 343 20 20 3 4 3 20 20 la policía o al área de la policía de coordinación y investigación de despacio personas desaparecidas el site al 7 8 7 7 9 3 12 34 extensiones 24 63 y 24 64 esos son los teléfonos para dar parte a la policía si usted cree que ha visto a este individuo por algún lugar de puerto rico barrio camaseyes de aguadilla es de donde desapareció el individuo señoras y señores por otro lado y más informaciones buscan a un conductor de un canam que ocasionó un accidente con otra motora hace caer a otros otros viajeros a otro motorista y huye de la escena esto ocurrió en aguado en el día de ayer domingo la policía está buscando al conductor de este canal que chocó a una motora y huyó del lugar a eso de las 5 y 32 de la tarde de ayer en el kilómetro 1 0.1 de la carretera 9 71 este es jurisdicción de aguado según la policía el conductor del canal transitaba en dirección de malecón de aguado o sea en dirección al malecón y al no tomar las debidas precauciones intentó rebasar a una motora yamaja y w 125 del 20 21 y la chocó el conductor de la motora identificado como edward yandel molina de 19 años residente de san juan cayó el pavimento molina no posee licencias de conducir vigente la víctima fue transportada al hospital raíz del de humacao para recibir atención médica se le hizo la prueba de alcohol mediante sangre la con el conductor del canam no se detuvo en la escena está la policía buscando el agente sergio varés adquirido a patrullas de carreteras de humacao está trabajando el caso junto al fiscal o en este caso la fiscal rosa molina se hicieron cargo de la investigación esto fue en aguado un hit and run aparente incluye que involucra un canal el del canal se fue de la escena y no se detuvo a socorrer siquiera al individuo que cayó al pavimento y recibir heridas que lo mantienen en el hospital aparentemente más informaciones señoras y señores hayan esto es en eeuu hayan siete cadáveres durante la búsqueda de dos adolescentes reportadas desaparecidas las autoridades descubrieron en el día de hoy los cadáveres de siete personas mientras buscaban a dos adolescentes desaparecidos en una propiedad rural en oklahoma confirmaron las investigaciones o los investigadores estatales los cadáveres fueron hallados cerca de la localidad de arieta o en o enrieta el pueblo un pueblo a unos seis mil de unos seis mil habitantes situados a unas 90 millas de oklahoma city se acuerdan de oklahoma city tomó notoriedad en los 90 así lo dijo el portavoz de la oficina estatal de investigación de oklahoma gerald davinson añadió que el médico forense del estado tendrá que identificar las víctimas pero que las autoridades ya no estaban buscando a los adolescentes desaparecidos oa un hombre con el que podrían haber estado los adolescentes hemos tenido nuestra cuota de problemas y desgracias pero está bastante mala es bastante mala dijo a la prensa el sheriff del condado de ok muji eddie rice en declaraciones a los medios de comunicación lo dijo júnior síguenos suscríbete a nuestro canal danos el like a las producciones a los contenidos síguenos en todas las redes sociales lo dijo júnior gracias a nuestros queridísimos patrocinadores de oro que siempre es imposible que lleguemos a ustedes restaurante deleite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 m y m auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 8 5 6 82 69 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 4 9 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 5 6 52 11 gemelos autopark sector 4 calles yauco 9 13 00 00 0 0 2 a 2 2 3 3 3 2